Terminamos sin duda el año más difícil de nuestras vidas. Desde el comienzo de la pandemia, desde Podemos entendimos que lo primordial era proteger, era salvar las vidas y sobre todo buscar una salida diametralmente opuesta a la que vivimos en la crisis del 2008. Que el 2008 trajo austeridad, trajo recortes, trajo privatizaciones. Desde Podemos hemos defendido en los gobiernos, en el gobierno de Aragón, que había que defender lo público, que se podía salir de las crisis sin dejar a nadie atrás, que se podía evitar el estado del bienestar, aumentar la sanidad, la educación, los derechos sociales y apostar por esos jóvenes, por esas mujeres, por esos mayores, que siempre son los grandes paganos de las crisis. Pero creo que no es justo que seamos condescendientes cayendo a la que está cayendo. Los aragoneses y aragonesas necesitan un poquito más de nosotros, necesitan que seamos un poco más cabezones y lo vamos a hacer en este 2021 defendiendo y haciendo que se cumplan todos los acuerdos a los que se ha llegado, defendiendo que se cumplan derechos efectivos en Aragón, como es el derecho a la vivienda, que ya está recogido de la Ley 10.16 y que queremos que se cumplan o que se aumenten y se sostenga la financiación de los servicios públicos. Este cierre de 2020 nos trae a todos un poquito de esperanza, gracias a los investigadores e investigadoras, a esa comunidad científica, que es la que ha dado solución a esta situación. Esperamos que el 2021, con vacuna, permita que lleguemos a esa inmunidad que todos necesitamos, recuperemos un poquito la normalidad y desde Podemos seguiremos vigilantes e impulsando el cumplimiento de los derechos, el blindaje del estado del bienestar y la defensa de lo público.